¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a 8 Magazine León. Hoy despedimos la semana viernes 25 de agosto con muchísimos temas, muchas entrevistas, muchos reportajes, muchas citas que marcan en el calendario, ya saben. Vamos a tener con nosotros a la asociación Los Soteros La Vega. Nos van a contar un poquito cuáles son sus objetivos, por qué, qué es lo que les preocupa. También vamos a hablar sobre todo de muchos talleres porque dentro de poco ya empieza el curso escolar y empezamos con un montón de talleres para coger otra vez el ritmo. Hablaremos con la asociación Mira León que nos va a contar cómo podemos aprovechar las plantas, las plantas terapéuticas. También estarán con nosotros dos dietistas nutricionistas con su taller Comer Sano. Nos van a desvelar un poquito, bueno, pautas y sobre todo mitos de lo que debemos y no debemos comer. Pero por supuesto no nos pueden faltar reportajes de esas fiestas, de esas actividades que hay a lo largo y ancho de la provincia. Una de ellas fue el lunes la aluviada en Laguna de Negrillos. Vienes con los amigos y te lo pasas bien y ya está. Ya es la segunda vez que venimos y seguiremos viniendo. Muchísima, muchísima gente. Yo no sé de dónde sale tanta gente pero viene una cantidad de gente exagerada. Son 120 kilos de alubias, otros 75 kilos de carne. Tienen un toque así, alubia, buena, buenona. Y de gastronomía pasamos al séptimo arte porque también hace unos días se celebró el Festival de Cortos en Lois y ahí estuvimos. Hacemos un poquitín de distintos tipos de actividades pues para que se puedan adaptar a todos los gustos. Son desde historias cotidianas, historias comprometidas, denuncia, o sea que bueno, la variedad es increíble, ¿no? He ampliado. Pues he sacado como otras 20 plazas más. Por el arte, por la cultura y por el cine. Pero no solamente viajamos de un lugar a otro, sino también viajamos en el tiempo a esos mercados medievales que tanto nos gustan. Esta vez nos fuimos hasta Sabero para disfrutar de él. Lo lavamos, lo cardamos, hacemos el hilo con la rueca con el uso y luego tenemos diferentes telares y diferentes tejidos. Esta hogaza de pan pues igual llevan haciéndole igual 70 años. Increíble, es maravilloso. Llevo una hora mirando. Me gusta todo, todos los puestos porque como hay tanta variedad. Pues todos estos temas y alguno más trataremos en nuestro programa de viernes para despedir la semana con fuerza. Quédense con nosotros porque en unos minutos comenzamos. Hasta ahora. Comenzamos ahora sí nuestro programa. Bienvenidos y se acaban de incorporar. Vamos a hablar de cumpleaños. Últimamente estamos de aniversario, vamos celebrando a veces del 175, otra vez el 23, otras veces el primer aniversario como es este caso. Muy buenas noches, Cesario. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, gracias. Adiós. La Asociación Cultural Los Oteros La Vega cumple un año. Un año oficial. Así es, oficial. Porque sí que me estabas comentando un minutito antes de empezar que claro, desde que empezó a crearse todo el proyecto ha pasado un poquito más. Así es. Pero ahora sí que hemos cumplido un año. Para que la gente desde casa os conozca un poquito más, ¿en qué consiste? ¿Cuál es el objetivo de esta asociación? Fundamentalmente se trata de ver cómo nuestros pueblos toman un poquito más de aire y se dan cuenta de que en primer lugar tenemos una cultura o mejor dicho tenemos unos monumentos artísticos de primer orden, pero quizá no lo valoramos como debería ser y de alguna manera también que la gente de estos pueblos se dé cuenta de que no solamente tenemos unos valores sino que tenemos que hacerlos conocer. Tenemos que cuidarlos sobre todo, ¿no? Para que no se pierdan. Exacto, exacto. Ese sería uno de vuestros objetivos. Exacto. Que la gente se conciencie un poquito, ¿no? Para que, bueno, que valore lo que tenemos y que hay que cuidarlo para que se perpetúe en el tiempo. Porque ha durado muchos años pero si no lo cuidamos puede desaparecer. Así es. Además, yo creo que una de las cosas que apuntas, ¿no? En diferentes entrevistas que ya te han hecho es que ahora no se construye como antes. Ahora no se crea como antes. No hay tanta creatividad por una razón muy sencilla, a pesar de que tenemos hoy tantos adelantos técnicos y se podría hacer. Pero en estos años o en esta época de la historia frecuentemente se hace todo mucho más fácil, dicen que más práctico, pero ya el arte no se trabaja como antaño. Por sin ir más lejos, por ejemplo, la iglesia de mi pueblo tiene tal arte que hoy sería prácticamente imposible de llevar a cabo. Aún con las técnicas modernas, porque decíamos antaño que este trabaja o el otro trabaja como un enano. ¿Por qué como un enano? Porque eran personas que nunca se negaban a hacer lo que el artista les pedía y claro, como que fueran casi unos esclavos de aquellos hombres que tenían ideas y que procuraban buscar gente que se las llevara a cabo, que las hiciera realidad. Además, sí que es verdad que antes se tenían que buscar la maña para, de manera manual, de manera artesanal, que las cosas duraran en el tiempo. Ahora nos centramos tanto en la tecnología que al final se pierde un poquito el encanto de lo que tenemos de antes. Fíjate solo en las torres de la Catedral de León. Por ejemplo. ¿Cómo pudieron subir tan alto? Entonces no había medios, tuvieron que hacer rampas de tierra y seguramente algunas maderas para poder escalar y llegar a la altura que han llegado. Sí, porque las grúas que tenemos hoy en día no creo yo que las tuvieran hace tanto tiempo. No, no. Eso desde luego que no las tuvieron. Bueno, recordamos que uno de vuestros objetivos desde la asociación es conservar todo ese patrimonio cultural. ¿Pero de qué zona exactamente? Porque es que abarcáis un montón de pueblos, por lo que tengo entendido. Mi idea en principio fue hacer una asociación cultural de los oteros, pero en la primera reunión ya llegó alguien de La Vega y entonces ya dijimos, pues bueno, pues hay que hacer una asociación de los oteros La Vega, que es bastante más amplia, pero indudablemente, además somos, a pesar de que estamos unidos por el mismo río, somos dos vertientes muy diferentes o dos corrientes muy diferentes en el sentido de que uno estamos a la derecha y otro está a la izquierda y los de la derecha riegan del río y los de la izquierda tenemos que esperar a ver cuándo llueve. Bueno, pero aún así os habéis puesto un poco de acuerdo en este sentido para, como decimos, conservar todo lo que es de interés para la sociedad en general y sobre todo queréis poner en marcha diferentes actividades, ¿no? Exposiciones, conciertos de bandas de música y una de ellas empieza mañana. Así es. Y bueno, yo no soy nunca pesimista. Yo no sé cuántos pueblos van a presentar esta exposición fotográfica, pero tampoco me preocupa. No me preocupa por una razón muy sencilla. Como digo en alguna entrevista, si vienen diez, pues vinieron diez. El próximo año vendrán quince. Pero aquellos pueblos que vengan a ver la exposición fotográfica y se den cuenta que su pueblo no aparece, es decir, que no ha llevado fotografías, pues se van a sentir un tanto, digamos, decepcionados porque dirán, ¿qué pasó? Que mi pueblo no no se da a conocer. Claro. Porque no sé si tú eres de ciudad o eres de pueblo, es igual. Para mí mi pueblo, que no es nada, digamos, es el sentido de que hoy no es nada importante, es mi pueblo. Hombre, y ya es bastante. Y para ser mi pueblo yo le quiero con todo. Y mucho más puedo haberle ido queriendo porque he estado solamente 38 años trabajando en América. Joder, y nada más y nada menos. ¿Dónde podemos ver esta exposición? En Valencia, don Juan, en el Colegio de los Padres Agustinos. Y bueno, de momento ya decimos que es sorpresa, ¿no? No sabemos cuántos pueblos van a participar, cuántas fotografías vamos a tener. Lo que sí hacemos es invitarles a todos los que nos estén viendo desde casa a que se acerquen y por lo menos disfruten viendo lo que podáis ofrecer. Sí, sí. Eso es lo que realmente estamos buscando. Y como estamos buscando todo esto, pues queremos que la gente se entere que hay cosas que cuestan, pero nunca debemos darnos por vencidos, sino todo lo contrario, tenemos que tratar de irnos superando permanentemente en todos los aspectos. Pues si te parece necesario, lo primero darte las gracias por estar aquí con nosotros por contarnos en qué consiste esta asociación. Seguro que había mucha gente que no lo conocía, así que muchas gracias por estar aquí. Y bueno, hablando de pueblos, vamos a conocer, seguro que lo conoces, Laguna de Negrillos. ¿Te suena? Sí. Pues han celebrado hace unos días su alubiada y nosotros nos lo perdimos, pero nuestra compañera Natalia no, así que vamos a verlo. ¿Qué bien huele mejor sabrá? Laguna de Negrillos celebra su tradicional alubiada que este año cumple su 40 edición. Como ven, ni niños ni mayores han querido faltar a esta cita, yo tampoco, por eso me voy corriendo a la cola. Ángel, alcalde de Laguna de Negrillos, vaya fin de fiestas. Tenemos un cierre fenomenal. Tuvimos tres días desde el viernes, bien sábado y domingo, y además creo que es el año que más gente ha asistido, porque hubo unas cabalgatas el sábado y domingo, y bueno, era increíble, una de mis frases impresionantes. La gente acude, tenemos muchos, el pueblo en sí, los que residen aquí generalmente, somos gente mayor, ¿no? Pero claro, entre hijos, nietos y tal, que se desplazan aquí, que viene a pasar de verano, el pueblo se multiplica por dos o por tres casi. Y hoy, por ejemplo, se reparten 1.200 cazuelas de alubias. Entonces, es la media que tenemos hasta ahora. Bueno, ¿y qué tiene esta alubia? ¿Para qué tanta gente se anima a venir hasta aquí? No lo sé, porque viene, hay gente de aquí, pero hay gente de fuera, tiene gente de fuera también, porque todos los de aquí tampoco pueden asistir, ¿no? Por circunstancias especiales. Pero lo cierto es que hay una concurrencia increíble, el tiempo acompaña. Después, cada día hay más ánimo, son 40 años ya de esta fiesta. Carlos, ya estás manos a la obra. Hola, Natalia, buenas. Sí, sí, aquí estamos ya, ahora ya en un poquitín empezamos, a las tres y tenemos a todos esperando ya. ¿Cómo huelen estas alubias? ¿Qué llevan? ¿Qué llevan? Son auténticas de la zona. Son 120 kilos de alubias, otros 75 kilos de carne, entre bacon, lacón, codillo, botillo del Bierzo tienen este año, muy rico todo. ¿Cuánto tiempo llevas cocinando esto? Desde las 10. ¿Va lento? ¿Es despacio? Sí, sí, hay que hacerlas despacio, porque es mucha cantidad, muchos kilos y no es como en como en casa. Aquí hace falta más tiempo, más tiempo. Me imagino que cuánta gente puede alimentar esta pedazo de olla. Hoy hacemos 1.200, 1.200 raciones, para todo el pueblo. ¿Y para gente que viene de fuera, incluso? Sí, 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 para todos, para todos. Están todos invitados. ¿Cuántos años llevas viniendo hasta comida? 15 años ya, 15 años. Vamos, que está encantado. Sí, sí, están todos muy contentos. Además, es una fiesta que ha ido creciendo. Empezamos haciendo 60 kilos y ahora estamos por 120 kilos. Bueno, Mari, una de las labores yo creo que más difíciles y más estresantes es el tener que repartir la comida. Bueno, no, yo creo que no. Ya llevamos tantos años que lo llevamos con mucha naturalidad y mucha energía. Bueno, ¿qué es lo que tenéis que hacer? ¿Vosotros de qué os encargáis? Nosotros nos encargamos de coger los cuencos, llenarlos y repartírselos a la gente. Me imagino que esto vendrá a un montón de gente de fuera y de aquí. Muchísima, muchísima gente. Yo no sé de dónde sale tanta gente, pero viene una cantidad de gente exagerada. ¿Y de ti gustan las alubias? A mí sí, me encantan. También vas a comer un poco, ¿no? Hombre, por supuestísimo. Uno, no, igual dos. Y que sí, que hay para muchas personas, yo creo que sí. Hay muchísimas, yo creo que sí. Todos los años nos han llegado bien. No sé este año, porque ayer también hubo muchísima gente y dieron muchos pinchos al ayuntamiento, pero yo creo que nos quedamos cortos. También organiza la Peña, la Coral. Sí, la Peña, la Coral. ¿Vosotros sois de ella? Sí, nosotros somos de la Peña, la Coral. ¿Cuántos sois? Pues somos 30 con los niños y todo. Personas mayores somos unos 20 y el resto niños. ¿Y cuántos lo estáis organizando? Ahora mismo, pues vamos a estar dos, cuatro, cinco, ocho personas. Ocho personas. Somos los que vamos a darlas. Bueno, pues yo voy a pasar por aquí. Espero que me guardes un cuenco. Sí, hombre, sí. Como no te vamos a guardar para vosotros, no faltaría más. Pues muchísimas gracias y nada, te dejo con tus compañeras haciendo tu trabajo. Muy bien, gracias a ti, guapa. Venga, hasta luego. Esto es una manera original de protegerse un poco del calor. Hombre, porque hace mucho. Y como hace mucho calor hay que protegerse como se puede. ¿En ver de sombrilla o cartón? Bueno, lo que ayude a dar la sombrilla. Oye, vaya cola. Mucha. ¿Qué regaláis aquí? Me parece que regalar, regalar, nada. Bueno, ¿cuántos años llevas viviendo aquí a la alubiada? Pues yo desde que se empezó, no sé los años que llevamos, pero siempre he venido a la alubiada. ¿Y cómo ha ido evolucionando? ¿Cómo has notado ese cambio? Porque cada vez más gente hay. Cada vez viene más gente. Bueno, se pasa bien aquí, ¿no? Sí. Importante. Sí, porque vienes con los amigos y te lo pasas bien y ya está. Y es lo que se trata de pasar el día bien. Noa, reina de las fiestas de Laguna de Negrillo. Ya, ya. Vaya jaleo esto. ¿Cómo se elige una reina? Pues un día se hace la elección de reinas y damas y todas las peñas van juntas y se presentan a las candidatas y las peñas ponen en un papel a la que quieren elegir y la que más votos tenga es la que sale reina. ¿Este año cuántas elegidas ha habido? ¿Cuántas candidatas? Somos cinco damas juveniles y la reina y luego tres damas infantiles y la reina pequeña. Imagino que la reina siempre tiene que ir acompañada de sus damas. Sí, sí, sí. Si no, la reina no es nada. Bueno, la reina infantil. Sí. ¿Cómo te llama? Marina. ¿Cómo te dijeron que iba a ser reina? ¿Qué sentiste? Pues, no sé, ilusión. ¿Siempre habías pensado en presentarte a esto? Sí. ¿Tienes que tener alguna edad o da igual? Siempre es las mayores a los quintos y los niños después de la comunidad. Bueno, Rosa, además de alubias también se pueden comer otras cosas aquí, ¿no? Sí, sí, claro, por supuesto, como nosotros. ¿Qué habéis traído? Porque veo, bueno, ya no sobras veo, porque no habéis esperado que lo habéis comido. No, 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 ya teníamos un poco de hambre, pero esperamos hasta las tres y cuarto. Bueno, ¿y qué habéis comido? Pues, solomillo, tortilla, pechugas, ensaladas, de unas picantes, otras no, pepino, tomate, bueno, sí. Algo fresquito también, porque con este calor. Luego viene el postre. Oye, ¿qué tenéis de postre? Así, un poco del cafetín con bizcocho, fruta y luego los helazos y bueno. Y un bizcocho, un trocito, si me vais a guardar. Ay, sí, te lo doy, que lo hice yo ayer. Sí, me estoy a preguntar, que la comida, ¿cómo la repartís para hacerla? Pues, nada, traemos de todo y compartimos todos. Todos traemos algo y lo compartimos. ¿Los hombres también? Sí, hombre, por supuesto. Ellos cocinan. Son los maridos, hay que mimarlos. Pero ellos cocinan. Sí, un poco, un poco, alguno. Bueno, ¿y cuántos años está recibiendo a esta comida? Pues, bueno, yo creo que desde que se inauguró, que ahora unos 40 o por ahí. 40 años. Sí, ha ido evolucionando, hemos ido cambiando de lugar, siempre a mejor y muy bien, estupendo. Oye, Carla, ¿tú no has comido alubias? No, no me gustan. Vaya, pero bueno, te gusta venir a esta comida, ¿no? Sí, eso sí. ¿Eres de aquí? Sí, bueno, es mi pueblo, vivo en León, pero vengo muy a menudo aquí. ¿Te han gustado las fiestas? Sí, mucho. Son muy divertidas. Y bueno, ¿y qué hacéis durante las fiestas? ¿Y ahora, por ejemplo, cuando acabéis de comer, qué hacéis? Ahora teníamos pensado ir a la piscina y después hay como fiesta de la espuma y como colchonetas y eso, y por la noche solemos ir a las colchonetas un rato. Vamos, que teníais un montón de cosas para hacer. Sí. Miriam, ¿tú sí que has apostado por las alubias? Yo sí. ¿Y si te gustan? Sí. Bueno, ¿y qué te están pareciendo? Muy ricas. ¿Ya has terminado o has dejado ahí un poco? No, todavía no he terminado. Rafael, ¿he llegado al postre? Está buenísimo. Y melón. Y melón, es lo que hay. Después de un plato de alubias, algo ligero, ¿no? Extraordinario. Buenísimo, estaban buenísimas. ¿Te han gustado mucho? Muchísimo. Ya es la segunda vez que venimos y seguiremos viniendo. ¿De dónde sois? De un pueblo del Valle de Jamuz llamado Quintana y Congosto. ¿Y cómo que venís aquí? Pues porque tenemos amigos por toda la provincia de León y uno de ellos es Laguna de Negrillos. Y ya que aprovecháis, ¿no? Dicéis, oye, una alubiada, pues tenemos que ir allí. Efectivamente, claro que sí. Bueno, entonces vamos a volver a repetir, ¿no? El año que viene. Por supuesto. Eso no va a fallar. Oye, Laura, yo creo que tienes que probar esas alubias, ¿eh? Ya, ya, me están llamando para que me digas qué tal están. Que no encuentro ninguna. Aquí. A ver qué tal están. A ver, dame el visto bueno. Bueno, tienen un toque así, alubia, buena, buenona. No sé, es que yo creo que aquí entre gente así saben mejor, ¿eh? Tengo que buscar un experto que me diga cómo saben, ¿no? Porque vosotros también habéis traído muchas más cosas. ¿Qué tenéis por aquí? Mira, tenemos tortillas, dos. Empanada, que ya no queda porque estaba de vicio. Si quieres probar. Y panchitos y gusanitos de esos. Ya, pues matar el hambre. ¿Y la tortilla quién os la ha hecho? Hombre, las madres. Ah, digo, ¿cuál lo hacéis vosotras? Tortilla de la casa. ¿Y la empanada? La empanada, sí. La empanada aquí, la señorita. Oye. Cristina, di unas palabras, que te ha quedado muy rica la empanada. Pero, Cristina, ¿qué lleva esa empanada? Solo dime qué lleva. Jamón, jor, queso y mucho amor. ¿Y cuánto tiempo te has tardado en hacerla? Nada, media hora. Vaya rapidez, ¿eh? Yo fijo que me pongo y no lo saco. Eh, estás más rato esperando la cola que haciendo la empanada. Es verdad. Eso es verdad. Bueno, ¿esa pedazo de bolsa de panchitos? Pues para todo el que quiera. Sí, esto, somos muy generosas. Lo dejamos ahí y vamos avisando a todos. ¡Eh, quién quiere! ¡Que coja! El calor no ha podido conmigo. ¡Qué buenas que estaban! Por eso les invito el año que viene a que vengan a la tradicional alubiada que pone fin a las fiestas de Laguna de Negrillos. ¡Gracias! ¡Gracias! Pues 40 años han cumplido de esta fiesta de la alubia en Laguna de Negrillos. Alubias, alubias es comida, comida, bueno, comer nos gusta a todos, pero sí que es verdad que desde casa seguro que más de uno se siente identificado. La verdad es que, por desgracia, últimamente comemos bastante mal. Y para regañarnos un poquito y sobre todo para ayudarnos mucho, tenemos esta noche a dos invitados, a Lucía y a Jesús. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Esto es lo cierto, ¿no? Comemos bastante mal. La verdad es que nos hemos desviado bastante de lo que debería ser nuestra alimentación más fisiológica, lo que necesita nuestro cuerpo. Tenemos muchos motivos por los cuales al final desorganizamos nuestra alimentación. También es verdad que no paramos de ver productos que nos llaman, ¿no? En el supermercado, pues productos que están en paquetitos, envueltos con letras estupendas y nos dicen que están enriquecidos en omega 3, en vitaminas, en minerales. Algunos light, que les han quitado la grasa o el azúcar, nos lo hacen de manera que nos apetezca más. Además, están ricos todos estos productos procesados y al final acabamos cayendo, como somos débiles, como seres humanos. Nosotros caemos en esas tentaciones, pero realmente están desajustando, desequilibrando lo que es nuestra salud verdadera, a la que tenemos que cuidar porque vivimos en este cuerpo toda nuestra vida. Además, yo creo que también algo muy perjudicial, corregidme si me equivoco, son las modas. Las modas de ahora se llevan los productos sin gluten, ahora se llevan los productos sin azúcar, los light o los que vengan después, porque claro, esto cuando acaba uno empieza otro. Algo así también ocurre, ¿verdad? Yo creo que somos un poco demasiado cómodos, entonces queremos como hacer cambios sin hacer un cambio de verdad, ¿no? Muchas veces decimos que nada cambia si no cambias nada, ¿no? Entonces la gente va buscando. Ahora hay superalimentos, que parece que con los superfoods y los superbatidos... Vamos a ser superman, superwoman... Vamos a ser superjóvenes, superesbeltos, ¿no? Entonces vamos buscando, vamos buscando cosas que nos permitan cambiar sin realmente involucrarnos en el cambio y estar decididos, ¿no? Entonces, no sé, si te dejas la Coca-Cola o te dejas los refrescos y te pones con refrescos light, pues no estamos avanzando realmente, ¿no? Si ahora empiezas a comer, yo qué sé, qué dieta habrá ahora, vamos a decir la de la piña, ¿no? Entonces tú todo el día piña, ¿no? Durante tres días todo el día piña y después vuelves a tu rutina de no hacer ejercicio, de un desayuno no saludable, de mucha tapa, mucho corto, que aquí en León sois de mucha tapita, ¿no? Claro, esto de vez en cuando no pasa nada, pero si eso es nuestro día a día, da igual que hagas la de la piña y el melocotón, la que tú quieras, da igual. Yo creo que esa es un poco vuestra labor, ¿no? Bueno, hoy la verdad es que lo que os he traído hasta aquí es que soléis impartir talleres, sobre todo para educar a la gente, para enseñarles, para quitarles un poco esos mitos de la cabeza, ¿no? Que a lo mejor no todo lo que pone sin en mayúsculas es lo mejor, a lo mejor es mejor que tenga con todo, pero comer menos y un poquito enseñarles, ¿no? Esa es vuestra función al final. Esa es una parte de nuestra labor, de nuestro día a día, hacer una labor divulgativa y sobre todo que sea práctica, ¿no? Porque al final estamos muchas veces enseñando lo que no hay que comer, pero también tenemos que enseñar, y además es una parte clave, lo que tenemos que comer y también llevarlo a la práctica. Porque a veces cuando decimos, ¿no? Las galletas no, los cereales de desayuno no, los procesados no, las chocolatinas no, y la gente se queda, pero entonces, ¿qué como? Entonces, ¿qué desayuno? ¿Qué desayuno? ¿Qué meriendo? Al final la labor es enseñar a la gente a comprar, a llevarlo a casa, a cocinarlo, a saber todo ese proceso es clave para alimentarse bien. También, no sé si solamente tratáis, por ejemplo, cosas de productos concretos, por ejemplo, lo que estamos hablando una vez más, los sin gluten, los light, los que no lleven 358.000 conservantes, sino también, por ejemplo, un dilema y una moda, no sé si bien o mal, lo de comer en lugar de tres veces, cinco veces al día, lo de hacer un desayuno más copioso a lo mejor y luego comer menos. ¿En ese tipo de cosas también nos enseñáis? Bueno, yo creo que estamos acostumbrados a que nos enseñen las cosas muy matemáticas y cuadriculadas, ¿no? Y parece que tenemos esa necesidad de que nos digan, hay que comer cinco veces al día, y entonces hay que hacer la media mañana, la merienda, de forma prácticamente obligatoria, porque si no, parece que el metabolismo, pues, se arrelentiza y tal. Realmente eso no es cierto, no es así. Es verdad que se ha repetido durante muchos años aquello de las cinco comidas al día. No hay estudios científicos que avalen eso, tampoco hay una coherencia con lo que es nuestra evolución, lo que es el ser humano, porque nuestros antepasados, de ninguna manera, yo me imagino, nuestros antepasados, bueno, comían cuando había comida, a veces no la había. No me imagino yo que tuvieran ahí una despensa para, oye, mira, que son las doce y media, me toca comer algo, no sé yo, no lo veo. Exactamente. Entonces, nos hemos desvirtualizado, se ha desvirtualizado mucho el mensaje, ¿no?, hacia algo demasiado matemático, y no es así. No hay ninguna necesidad y, de hecho, hay ciertas ventajas en no comer tantas veces al día, porque también hay que dejar el sistema digestivo tranquilo, no pasa nada, ¿sabes?, que hagamos un poco de reposo, de digestión. Entonces, está bien comer dos, tres veces al día, o más, si lo requieres, y sobre todo, si lo que se come son alimentos saludables. Si te comes una manzana a media mañana, está estupendo, maravilloso. Si te comes dos, también. Si te comes un plátano, también. Bien. Ahora, si por tener que hacerla a media mañana, vas a picar unas galletitas o una chocolatina, pues entonces no hace falta. Contraproducente del todo, entonces. No hay que hacer ninguna media mañana. Al final depende más el que comemos, que cuándo lo comemos. ¿Cuál sería, por ejemplo, desde vuestro punto de vista, una pauta, así, que digáis, esto es súper sencillo, y nos hemos encontrado muchísima gente que no lo hace? Por ejemplo, ¿qué se os ocurre? Una pauta muy sencilla, mira, yo hago mi tesis doctoral con niños con sobrepeso y obesidad, que cada vez hay más y más, y cada vez tienen resistencia a la insulina, es decir, que casi son diabéticos, ¿vale? Esto tú dirías, esto habrá poco, costará de encontrar, ¿no, niños así? Pues no, la verdad es que, por desgracia, es fácil, y ya si no lo vamos a los adultos es casi, casi, ¿no? Por común ya estamos entendiendo qué es lo normal, ¿no? Entonces, una pauta sencilla es, como decía Lucía, si hablamos de comer tres o cinco veces al día, de si desayunamos o no desayunamos, es tan sencillo como si se comen alimentos está bien, y si no se comen alimentos no está bien. Por alimentos nosotros encontramos frutas y hortalizas en la base, ¿no? Si tú me dijese, es una cosa que tú les pidas a la gente, ¿no?, que coman más frutas y más hortalizas, que coman cosas de color verde, ¿no?, o el color verde, también los tomates, los pimientos, ¿no? Entonces, esto sería la base, ¿no? Que la base de nuestra alimentación, al contrario de lo que, por desgracia, se sigue enseñando en universidades, donde nosotros también tenemos la suerte de impartir clases, en institutos, en los colegios, esta pirámide alimentaria, que es arcaica, que está obsoleta, que en la base de alimentación están el pan, que por suerte aquí tenéis muchas veces pan de calidad, normalmente ya no se encuentra el pan de calidad, la pasta, los niños quieren espaguetis, quieren macarrones, y entonces nos confundimos. Entonces, si la base de alimentación fuesen las hortalizas, y ese desayuno, por ejemplo, que estamos debatiendo si sí o si no, fuese muy rico en fruta, ¿vale?, y menos en cerealitos de desayuno y en galletitas mojaditas en leche. Es que están tan ricas. Están muy ricas, pero, claro, tenemos un problema desde pequeñitos, porque ya desde pequeñitos nos dan la lechita, que nos dicen que es insustituible, que también es mentira, la lechita con unas galletitas, y claro, tú te haces un yonki del azúcar sin tú haberte dado cuenta, y luego cuando quieres comer sano, y quieres no tomar tanto azúcar y tanta sal, dices, es que no sabe a nada. Entonces tenemos que reeducarnos, o educarnos bien desde el principio. Bueno, recordemos que una de las maneras para educarnos, en este sentido, para aprender a comer mejor, para aprender sobre todo a diferenciar las cosas que son verdad, de todos los alimentos, de todos los hábitos, sobre todo a la hora de comer de manera saludable, y descartar los mitos, tenéis, recordemos, los talleres de los que estábamos hablando antes, uno de ellos es el 22 de septiembre, no sé si está abierta ya la descripción para que se pueda empezar a apuntar gente. Nos vais a enseñar muchas cosas, luego si alguien de los que nos está viendo desde casa se apunta al taller, venimos aquí un día a hacer una apuesta en común, una lluvia de ideas, en plan de cosas que debemos y que no debemos hacer, cosas que hemos aprendido y cosas que nos parece. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos por estar esta noche con nosotros, y sobre todo, pues darnos las primeras pinceladas para que empecemos a comer un poquito, mejor que ya va siendo hora, así que gracias por estar con nosotros. Gracias. Muchas gracias. Nosotros, bueno, ahora que hemos aprendido un poquito de gastronomía, vamos a aprender un poquito del séptimo arte, porque nos vamos hasta Lois, donde hace unos días, tan solo unos días, se celebró el Festival de Cortos. Volvemos un año más a un enclave maravilloso, una nueva edición del Festival de Cortos de Lois. Las puertas ya están abiertas al público, van a comenzar enseguida los primeros visionados, así que entre corto y corto, a ver si me da tiempo y hablo con ellos. Es la lavadora lo que no funciona. Javier, director de este certamen de cortos aquí en Lois, nos volvemos a ver un año más. Pues sí, un año más, aquí estamos en la montaña, encantados. Bueno, ya son muchas ediciones, celebrando este Festival de Cortometrajes, ¿cómo va evolucionando? Bueno, pues lógicamente el festival, bueno, decir que este proyecto se llama Cine a los Cuatro Vientos, que depende del Festival Internacional de Cortos de Ciudad de Soria, que depende del Ayuntamiento de Soria, por supuesto, con la Concejalía de Juventud, y el festival cada año evoluciona, cada año hay nuevas propuestas, nuevos proyectos, y este proyecto, Cine a los Cuatro Vientos, pues como sabes, o como saben ya muchos de los que vienen a Lois, es una, bueno, lo que hacemos es proyectar todos los cortometrajes ganadores en el festival, y con diferentes criterios, porque hay muchos jurados, hay un jurado infantil, un jurado joven, hasta 25 años, un jurado mayor de 65 años, un jurado oficial, el público. ¿Dirías que ha habido alguna tendencia a destacar entre todos los participantes este año? Pues sí, casi siempre, fíjate que curioso, normalmente hay, se nota, por ejemplo, la crisis de los refugiados, que estamos viviendo, por desgracia, actualmente, en toda Europa y en todo el mundo, pues tiene mucha presencia en el festival, mucha presencia, y también lo que vemos es una tendencia a trabajar con niños, tenemos una infinidad de cortometrajes, que algunos vamos a ver aquí, en esta selección, pero hay una tendencia a trabajar con niños increíble, los cortometrajistas, y sobre todo hay una temática social importante. Date cuenta que el cortometraje es mucho más libre que el cine comercial, no tiene una producción detrás increíble, que necesite llegar a un público con un happy end, sino que es más libre, y lógicamente la mayoría están hechos por gente joven, y bueno, son desde historias cotidianas, historias comprometidas, denuncia, o sea que, bueno, la variedad es increíble, ¿no? Y creo que es una manera de llevar la educación y la cultura muy importante, porque la educación a través de la imagen es muy importante y para nosotros es fundamental. O sea, nosotros dentro del festival, imagínate, proyectamos como 212 cortometrajes, y vamos dirigidos a públicos en concreto, y para nosotros, pues los niños, los jóvenes son muy importantes, porque a través de la imagen se puede educar mucho, se puede dar a conocer problemáticas que a lo mejor no conocen, y a veces hacerles identificar con problemáticas de gente como ellos, que tienen una problemática diferente, y que, bueno, y que también te transmiten el privilegio de vivir aquí, el privilegio de tener ciertas cosas, que cierta gente tiene, y bueno, yo creo que ayuda mucho a concienciar y a educar. Una apuesta diferente, porque no deja de ser cortometrajes, no son películas de dos horas y media, tres horas, que a lo mejor para el público se le puede complicar un poquito, sino que al final, al ser proyecciones de una duración más cortita, anima más a la gente a venir hasta aquí. Sí, bueno, yo tengo que confesar que la última vez que fui al cine me dormí, Ahora que no nos oye nadie, ¿no? Que no nos oye nadie. Pero bueno, esto es totalmente diferente, y bueno, pues lo que ponen ahí en el cartel de entrada por el arte, por la cultura, y por el cine. Nosotros vamos a apostar por todo ello, y aquí vamos a estar para que en años sucesivos siga viniendo la gente, que cada vez va aumentando eso, sin duda. Tenéis un programa más amplio. Bueno, mira, de hecho, este año, a través del ayuntamiento y en convenio con el EZIL, hemos contratado a una persona durante tres meses para que enseñe todo el pueblo, el conjunto del pueblo de Lois, tanto la iglesia, la casa del humo, la cátedra y todos los escudos que tiene el pueblo de Lois. Entonces, es otro gran esfuerzo que estamos haciendo para que siga adelante y no se mueran los pueblos. O sea que, bueno, además, durante, como dices, durante varios meses ya, podríamos decir, estáis apostando por las actividades culturales, esta es tan solo una de ellas, y bueno, para la gente del pueblo y para todos los que se acerquen hasta aquí. Sí, por supuesto. Queremos que llegue sobre todo a la gente que vive en los pueblos, queremos enfocarlo mucho para que les gusten, tengan cosas que hacer y tengan un motivo para quedarse. Y luego, por supuesto, a toda la gente que viene de fuera, que viene de paso, por supuesto, pues hacemos un poquitín de distintos tipos de actividades para que se puedan adaptar a todos los gustos y demás. El año pasado, ya te dije, te va a tocar ampliar esto. Pues he ampliado, he ampliado. Pues he sacado como otras 20 plazas más. Espero que se llene, sobre todo el sábado. El sábado será el día del follón. Y bueno, tenemos ahí talleres que estamos haciendo. Hoy hicimos un taller de madera, tenemos otro de baile. Hemos invitado este año a Pedro Collantes, director de cortometrajes, y su pareja, su mujer, pues nos va a dar un taller de danza. A ver, a ver quién participa, a ver cómo lo hacemos. Lo haremos el sábado. ¿Se anima, no? Sí. Entonces, bueno, la verdad que mucho follón. Para hacerlo poco a gente, como lo estamos haciendo, mucho follón. A mí, por ejemplo, en el taller de madera me ha acompañado Cristina, que estará por aquí, por alguna casualidad. Cristina, mira, aquí tenemos aquí. Cristina, ¿qué tal? Buenas. Taller de madera también. Es que no paráis quietos. Hay que involucrar también a los peques. Esto es un entorno único, a los papás, que han colaborado. Y bueno, pues Esteban ha hecho, como buen evanista que es, ha hecho estas casitas con madera y mañana le colocaremos el tejado y las ponemos en una chopera. Una chopera. El año pasado fue un robledal. Este año lo vamos a hacer más cerquita del pueblo para que los niños lo vean. Y va a ser una chopera. La chopera de los cuatro vientos, le vamos a llamar. ¡Gracias! Nos despedimos ahora sí de esta coqueta sala de proyecciones. Les dejamos disfrutar de los cortometrajes y sobre todo dejar volar el cine a los cuatro vientos. ¡Gracias! Temas de actualidad, temas cotidianos, al final, preocupaciones que tenemos todos en nuestro día a día son algunos de los temas que representaron en los cortos que, bueno, que visionaron durante los días del Festival de Cortos en Lois. De todos esos temas de nutrición como hemos hablado esta noche, también de arte, de, no sé, de motos, de deportes, de literatura, de patrimonio, de todos los temas si os apetece compartir con nosotros vuestras opiniones o vuestros conocimientos. Estamos buscando tertulianos. ¿Tienes buena labia? ¿Sabes compartir tus conocimientos? ¿Nos quieres contar? ¿Nos quieres, a lo mejor, rebatir alguna de nuestras opiniones? ¿Quieres pasar un buen rato con nosotros? Pues escríbenos a 8MagazinLeon arroba rtvcil.es Cuéntanos cuál es tu nombre, tu teléfono, la localidad donde vives, tu edad, no nos importa la que tengas y dinos, pues eso, son los temas que te gustan, los temas de los que sabes. No nos hace falta que seas ningún experto en la materia, solamente queremos pasar un buen rato y compartir opiniones. Así que, si nos estás viendo y te apetece, escríbenos, como digo, a 8MagazinLeon arroba rtvcil.es porque tenemos muchos proyectos entre manos. Nosotros ahora nos despedimos por unos minutos para, bueno, para seguir con nuestro programa. A la vuelta seguimos hablando de muchos temas, entre ellos nos vamos a retroceder en el tiempo hasta el medievo. Así que, no os mováis porque enseguida volvemos. En nuestra segunda parte del programa de hoy vamos a seguir aprendiendo muchísimas cosas. Ya han visto que a lo largo del programa les hemos ido dando pautas, consejillos, algún que otro truco. Ahora vamos a hablar sobre plantas terapéuticas, pero para ello primero tenemos que hablar de dos conceptos. Primero, la Asociación Amigos Mira España en León y por otro lado Naturcamo. Para que nos aclaren estos dos conceptos tengo a mis invitados de hoy. Por un lado José Luis, muy buenas noches. Buenas noches. Y también a Karen, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Si no me equivoco venís de Naturcamo pero sois voluntarios en la Asociación Mira, Amigos Mira, ¿cómo es? Amigos Mira España en León. Amén. Amigos Mira España León. Sí, efectivamente. Pues contadnos un poquito qué es, por ejemplo, Naturcamo. Bueno, lo cuento yo. Bueno, Naturcamo, bueno, ya llevamos desde el 2012, pues surgió como una idea de emprendimiento en la montaña de León. Era una idea de emprendimiento, bueno, pues familiar de los dos. y veíamos un poco que teníamos un recurso muy interesante en la montaña que era toda la riqueza faunística y de flora. Entonces, bueno, también por gustos, por profesión, conocimientos, tiramos por la flora, le queríamos sacar un poco partido, entonces, movimos todas las posibilidades que había y entramos con el mundo de la cosmética, cosmética, higiene diaria, digamos. Pero también detrás, Naturcamo tiene su historia, el nombre, ¿no? Bueno, eso es lo primero. A ver, Naturcamo viene de, bueno, las primeras siglas, Natur, de naturaleza, y Camo a mi esposo una vez se le ocurrió el tema de, bueno, tú eres del Caribe, yo soy de Colombia, de Cartagena, de Indias, Colombia, y vivo en la montaña, entonces él me decía, bueno, vamos a hacer como especie de un acrónimo, algo así, o sea, vamos a organizar el nombre, si tu nombre es Karen, comienza con K, y entonces que sea Karen, y Montaña, o Karen Morán, tomando el apellido de mi esposo, porque siempre, es un destino fenomenal, vamos a estudiar el destino, encajó todo perfectamente, nada que sí, encajó todo de una, de una manera fantástica, y bueno, como te estaba comentando José Luis, teniendo toda esa riqueza maravillosa que tenemos en la montaña leonesa, porque estamos en la montaña de León, en nuestro pueblo carrocera, surgió la maravillosa idea de emprendimiento, y también por cuestiones de piel, para uso propio inicialmente, y después como veíamos que la fórmula era todo un éxito, principalmente con nosotros, pues decidimos extenderlo a nuestros amigos, familiares, y a compartir, y hoy en día Naturcamo, gracias a Dios, es algo maravilloso. ¿Qué tiene que ver Naturcamo con la asociación Amigos Miraleon? ¿En qué momento se encuentran? Bueno, Karen es que ya, en Colombia, ya lleva muchos años perteneciendo a esa asociación, de Mira, que es una asociación que trabaja con inmigración en casa de España, pero originalmente, parte de Colombia, entonces, tú ya llevabas un montón de años, ¿no? Sí, sí, bueno, llevaba desde el inicio, por decirlo así, desde el inicio, y fue una cosa fabulosa y maravillosa, porque también al desplazarme aquí en España, también encontramos la asociación, entonces, Aquí en León, Aquí en León, y yo me sumé, fantástico, yo hubiera pegado, pero me sumé, sí, y no, y como es una asociación que realmente busca la colaboración de todos, ahí no hacen acepción de personas, ahí todo el mundo tiene la capacidad de trabajar, todo el mundo aporta, y bueno, a partir de ahí, somos voluntarios, inició esa unión de todo el trabajo que nosotros estamos desempeñando, también nosotros damos ese conocimiento, no nos quedamos como con la fórmula secreta, no nos gusta compartir, entonces, de ahí se desarrolló, pues la idea de unir ese voluntariado con, para el aprendizaje. Aprovecháis, además que en los próximos días se celebra la semana de las plantas terapéuticas, si no me equivoco, y vais a desarrollar una serie de talleres que es de lo que estamos hablando para compartir esos conocimientos, por ejemplo, ¿qué es lo que nos podemos encontrar? Bueno, de entrada va a ser la semana que viene, de lunes a viernes, un poco ubico para que la gente que esté interesado que pueda acudir, va a ser en Arcahueja, a cinco kilómetros de León, en el restaurante El Pradillo, que ha tenido la gentileza de cedernos las instalaciones, y bueno, será lunes, miércoles, jueves y viernes, de seis de la tarde a nueve, tres horitas, y son talleres teórico-prácticos, o sea, se sale no solamente con teoría, sino con conocimientos para ponerlo en práctica en casa, que siempre es lo que buscamos, que la gente lo pueda llevar a la casa para ponerlo en práctica, el primer día será aplicaciones de uso tópico de las plantas, pues tinturas, ungüentos, cataplasmas, infusiones y decociones, será un poco, eso es para uso externo, pues piel y aparato locomotor, pues los típicos esguinces, problemas de piel, bueno, pues será esa forma de aplicarlo de forma práctica. Primer día. Primer día. El miércoles será realización de jabones terapéuticos, aplicamos las plantas para un caso concreto que es para los jabones, jabones de uso de tocador y para baño. El miércoles, el jueves será para cremas, cremas corporales. Qué bueno, eso también, de suave, que todo. Cuando hablamos de cosmética no son cosas muy específicas de uso esporádico, sino que son cosmética y higiene diaria, básicamente. Sí, sí, sí. Y el último día será también específico, serán limpiadores tónicos faciales, y exfoliantes. O sea, que tenemos para renovar todos los utensilios del baño. Claro, ¿Podemos decir, de la sepa todos los días? Hay gente que podrá ir a todos los días o solamente a un día en función del tiempo o lo que más le interese. Y el día, digamos, solidario con Mira será el lunes. Digamos, un día, digamos, a todos los ingresos que haya. También el restaurante El Pradillo, pues ese día hará el café solidario, con lo cual también lo que se recaude lo va a dedicar a la asociación. ¿Dónde nos, o sea, vamos directamente allí y nos inscribimos allí o cómo lo hacemos? Nosotros también contamos con una página web que podéis visitar nuestra página web que es Naturcamo y allí hemos colocado toda la información, carteles, fotografías y también está en el cartel inicial de lo que es el taller de la cosmética está el número de teléfono donde las personas se pueden colocar en contacto. está colocando todo eso que he dicho de los días, los temas, los precios también, ahí está todo clarito. Todo especificado. Todo claro. Y dejamos eso. Lo ideal siempre es inscribirse antes porque evidentemente hay una forma limitada. Eso es. Aparecer por allí, hombre, no vamos a rechazar a nadie pero lo ideal es contactar antes sea allí en el pradillo, sea a través del correo o el teléfono oye mira yo voy tales días y bueno y el tema de pago se puede hacer de varias maneras o hay en el pradillo, cuenta corriente o allí mismo pero sí avisar sí porque si no pues hombre no se va a dejar a nadie fuera pero es mejor contar con la gente que... Bueno pues les recordamos consulten en esa página web en naturcamo.com ¿es? Sí. Sí. naturcamo.com allí tienen toda la información especificada tendrán un número de teléfono como bien han dicho si tienen alguna duda alguna consulta les llaman y sobre todo que se animen y vayan y compartan esos días con vosotros así que muchísimas gracias por estar aquí sobre todo muchísimas gracias por compartir estas cosas que hacéis los conocimientos con todo el mundo que nos está viendo ahora muchas gracias por estar aquí por vuestra invitación nosotros continuamos porque ellos hacen las cosas con sus propias manos comparten conocimientos pero quienes también hacen las cosas con sus propias manos estuvieron en el mercado medieval de Sabero así que nos van a enseñar un poquito de lo que saben hacer también vamos hasta allí hoy hemos cambiado de época y nos hemos venido al mercado medieval de Sabero que se lleva celebrando más de 20 años aquí vamos a ver maravillas como estas y algunas exhibiciones de malabarismo e incluso cetelería vamos a ver buenos días gracias Francis García cuéntanos un poco cómo se va a desarrollar este mercado medieval en Sabero bueno el mercado empezó ayer y como habéis visto tenemos diferentes puestos unos de artesanía otros de personas del tema de las aves rapaces y bueno y sobre todo artesanos que nos están ahora vamos a hacer una visita para que nos enseñen lo que están haciendo por ejemplo de piedra o de animales o de esto esto lo que es importante es que la participación de la gente y que sin ellos no se podría hacer nada la gente además contribuye vistiéndose y bueno participando y sobre todo la gente que está alrededor las comisiones y las inclusive reina de las fiestas y todo eso que a veces en los pueblos es complicado sin embargo tiene una buena disposición y colabora muy con nosotros de las fiestas buenos días Raquel cuéntanos un poco qué es lo que estáis haciendo Robert y tú hoy mira lo que hacemos es el proceso completo de la lana desde el inicio del vellón que sería así hasta pasamos lo lavamos lo cardamos hacemos el hilo con la rueca con el uso y luego tenemos diferentes telares y diferentes tejidos siempre 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 históricos porque estamos en un mercado medieval ¿es la primera vez que venís a Savero? a Savero sí con el taller sí como público y demás y hemos venido otras veces ¿vosotros os dedicáis por completo a tejer lana como se hacía antiguamente? sí hacemos todo incluso los tintes los colores que veis casi todos los tintes son nuestros con producto vegetal ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hola, buenos días ¿ustedes de Savero de aquí? sí, sí, aquí de Savero ¿y cuántos años ha venido a ver el mercado medieval? ¿todos? todos los años yo soy aquí nacida y criada y de Saverense aquí estoy de Savero toda la vida ¿de aquí no te vas? de aquí no me voy ya nunca, jamás ¿qué es lo que más te gusta de esta fiesta? de este mercado medieval me gusta medieval todo, me gusta todo me gustan las cosas que hay, las actuaciones ¿y fiestas como la de hoy? ¿y fiestas como la de hoy? mucho, mucho tenemos un alcalde además muy bueno que él hace también todo lo que puede para que el pueblo y estas fiestas sean muy hoy no hay mucha gente pero ayer era que yo ayer era que no sé y hoy porque es pronto que seguro que después la gente se anima sí, más tarde también con el son que hace pero después más tarde a la tarde está todo esto lleno y además muy bien una convivencia muy buena compensa a mucha gente que hace igual todo el año que no la has visto y bueno, pues lo pasas bien hola, buenos días Mario tú eres el presidente de la Asociación de Artesanos de León ¿verdad? sí, sí, sí aquí estamos somos los que organizamos un poquitito este mercado y bueno hemos optado porque últimamente en los mercados grandes cada vez hay menos artesanos ¿vale? hay más mercancía más de lo de siempre entonces bueno pobrecitos como estos todavía el ayuntamiento lucha un poquitín porque bueno ya no solamente los talleres demostrativos sino todos los vendedores que sean más calidad que cantidad hola, buenos días cuéntanos qué te parece esto que estamos viendo aquí esta talla de madera increíble es maravilloso llevo una hora mirando es verdaderamente pues una labor espectacular me encanta me encanta ¿eres de aquí de Sabero? no, no, no vengo de fuera subiraneante pero bueno mi familia sí que venía de aquí y sí, sí la verdad que muy interesante el año que viene repito seguro repito seguro vuelves al mercado medieval seguro, seguro vamos, segurísimo es vamos, lo mejor que he visto por la zona incluso en otras zonas hola, buenos días enséñanos qué malabares estás haciendo yo no sé estoy aprendiendo con el plato derecho pero vamos no habría que pasarlo al medio pero no no eres capaz todavía tienes que seguir practicando tengo que seguir aquí dándole ¿eres de aquí de Sabero? sí, sí y todos los años participas tan activamente en el mercado medieval sí, bueno normalmente sí sí que me gusta participar hola chicas ¿vosotras sois de aquí de Sabero? no ¿de dónde venís? de Baracalón ¿y venís desde tan lejos a ver el mercado medieval de Sabero? sí ¿vuestros papás sí que son de aquí? no tampoco ¿y cómo conocisteis este mercado? no sabéis solo venís a pasarlo bien ¿verdad? hola, buenos días os veo que venís os veo que venís verdaderamente preparadas para el Sabero medieval sí nos ha gustado mucho mira cómo estoy y no puedo hablar que hable el concejal de fieste cuéntanos un poco de este mercado medieval bueno pues ya ya veis el ambiente que hay como llevamos tantos años pues esto cuanto se oye Sabero medieval todo es para aquí lo lleváis en la piel porque ya con los trajes bien preparados nos ha gustado mucho siempre nos gusta que venga la gente hola, buenos días chicos os veo buscando la sombra en este día tan caluroso sí, es que hace muchísimo calor tenemos que buscar la sombra donde sea si no y refrescaros un poco claro, siempre una buena Coca-Cola aquí sentados en esta jaima que tienen preparada claro, claro como reyes aquí estamos como reyes nunca dirás mejor en un mercado medieval estáis aquí como reyes ¿qué es lo que más os gusta del mercado? pues todo en general la verdad nos gusta todo todos los puestos porque como hay tanta variedad ¿sois de aquí de Sabero? sí sí, sí, somos aquí y soléis visitar el mercado claro, claro hay que visitarlo les animamos a todos a que vengan a visitarlo hola, buenos días hola cuéntanos ¿eres de aquí de Sabero? no, soy de un pueblo cercano un poquito más arriba Olleros Olleros ¿eres de aquí muy cerca entonces? sí, estoy casado aquí ¿vienes todos los años al mercado medieval? sí ¿qué es lo que más te gusta? ¿venía a tomar unos vinos? el ambiente los vinos la gente la familia todo buenos días hola cuéntanos un poco de esta hogaza que nos estás enseñando esta hogaza de pan pues igual llevan haciéndole igual 70 años casi medieval ya medieval sí, de toda la vida yo era una pequeñita ya conocí esta panadería ahora que ya os hemos enseñado este mercado medieval y veis que por ahí la gente está comprando comida nosotras también nos vamos a comer aquí nos despedimos pues de saber hoy de la época medieval volvemos hasta León volvemos hasta el siglo XXI porque tienen muchas fechas que marcan en el calendario todavía por ejemplo siguen las fiestas de Santa Marta en Astorga todavía queda este fin de semana todavía se pueden acercar hasta allí y disfrutar de algunas de sus actividades así que acérquense hasta allí como les digo y disfruten de los dos últimos días de las fiestas grandes en Astorga el domingo 27 también les recuerdo que tienen esa vigésima octava edición de la exposición concurso del caballo hispano britón en San Emiliano en el recinto ferial desde las 9 de la mañana en pista con esa entrega de premios a las 2 y media de la tarde que no se pueden perder y el 26 de agosto a las 5 de la tarde el sábado mañana mismo la segunda carrera de Autos Locos en la Mata de la Vérbula premio especial al mejor infantil también inscripciones y dudas ya saben en el 678 2974 les aseguran que es la carrera más divertida del mundo así que si no tienen mejor plan ya saben tienen una cita en la Mata de la Vérbula mañana a las 5 de la tarde se nos termina el tiempo por hoy teníamos muchos más contenidos preparados pero ya saben que el tiempo aquí vuela así que los reservamos para la próxima semana no nos vamos a quedar sin mostrárselo que pasen muy buen fin de semana y nosotros nos vemos aquí el lunes a las 9 y media como todos los días hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!